Y ojo, Evo Morales está siguiendo los mismos pasos de Cristina Fernández de Kirchner. ¡Se va al Senado boliviano! ¡Ojo con Evo! Evo Morales formalizó su candidatura al Senado de Bolivia. El expresidente boliviano Evo Morales encabeza la nómina de los ocho postulantes al Senado por la región sureña de Cochabamba en la lista Movimiento al Socialismo en las nuevas elecciones generales que se desarrollarán el 3 de mayo. Morales no puede postularse a la presidencia en estos comicios por disposición legal y ante este impedimento, el Movimiento al Socialismo formalizó la candidatura de Luis Arce, convocado tras la renuncia de Morales y la anulación de las elecciones en medios de denuncias de fraude. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.